Otra letra un día más, no sé si podré aguantar Espero que esas palabras se conviertan en realidad Me dicen que gasté mal mi tiempo sin ver mi pasado Mi pasado es el que habla y grabarlo no es complicado Ya no distingo la realidad, como un déjà vu estoy apasado Los que apoyaban de verdad no es de verdad, no están a mi lado Se creen que me voy a picar y uno me da igual, los he superado Vatos récord como halas, me intentan copiar, son todos sendados Ya sé que no hay precio pa' mí, no estoy en muestra en la vitrina Sigo grabando con ti en permanente como gomina Hay diferente mentalidad, yo pienso en grande y tú estás en la ruina Por eso aspiro a ser el Everest, tú aspiras a una colina Me aburro desde hace un tiempo, estos tontos siempre dicen lo mismo Tuve que subir la velocidad, me tocó hacer un cambio de ritmo Me pegué con el label mientras tú sigues enganchado al emirno Siempre quiero hacerlo con clase y que los temas los canten como himnos Claro que no sabes hacer drill, voy a enseñarle cómo se hace De nivel que vas a decir, si es que te hace falta la base Con Kaizemian for en el beat, dudo que tengas algún chance Tu flow se queda rest in peace, mientras tu mente queda en trance Yo distingo la realidad, como un déjà vu, esto ya ha pasado Los que apoyaban de verdad, no es de verdad, no están a mi lado Se creen que me voy a picar, yo no me da igual, los he superado Vatos récord como jala, me intentan copiar, son todos sendados Y me dan igual, no nos pueden copiar Todos hablan que son reales, pero tu círculo quién es real No veo a nadie más que lo haga así Y lo que no suena mal, están en mi click Tengo un par de cosas pendientes, mucho de pendiente, de noche solo piensa en droga Activo con el micro de frente, despejo la mente, las que salen solas Todos dicen que van a estar, una mala ni una persona Tu piensa solo en el cash, yo en ver mi cara en el dólar Y siento, presiento demasiadas cosas De noche no duermo, la presión me ahoga El vaso está lleno, le falta una gota Se ha lecho de la velo de algo rosa Yo no distingo la realidad como un déjà vu, esto ya ha pasado Los que apoyaban de verdad, no es de verdad, no están a mi lado Se creen que me voy a picar, yo no me da igual, los he superado Vatos récord como jala, me intentan copiar, son todos sendados Yo distingo la realidad como un déjà vu, esto ya ha pasado Los que apoyaban de verdad, no es de verdad, no están a mi lado Se creen que me voy a picar, yo no me da igual, los he superado Vatos récord como jala, me intentan copiar, son todos sendados Es el enfo, que se suena así, que se suena así, te me escondes bien, ya, ya.